de la ciudad de La Paz. Retornamos con el programa. Gracias por estar junto a la televisión y la noche al día. Vamos a hablar de viviendas y de hecho esta jornada diez familias más, familias afectadas por el deslizamiento, recuerde usted, acá en la ciudad de La Paz, que estaban viviendo en los campamentos, que perdieron sus viviendas, han podido acceder a un departamento de forma totalmente gratuita. Y esto hemos visto hoy en la ciudad del Alto, todavía se tiene previsto doce departamentos más con lo que llegaría a cuarenta y nueve, tenemos entendido. Yo quiero dar la más cordial bienvenida precisamente al viceministro de viviendas, Javier Delgadillo, que nos acompaña hoy en los estudios. Viceministro, ¿cómo está? Bienvenido con noticias buenas en este caso, ¿no? Sí, bueno, para nosotros también es una alegría poder ayudar a las familias que todavía estaban viviendo en los campamentos. Y bueno, hemos tenido algunas dificultades por identificar a las familias que realmente necesitaban en principio trasladarse y en segundo término que cumplían los requisitos mínimos, digamos, que nosotros hemos exigido. Por suerte hoy hemos logrado ya completar el traslado de estas nuevas diez familias a sus nuevos departamentos en la ciudad del Alto. Ellos han escogido vivir en el Alto y eso a nosotros nos alegra mucho que las familias puedan escoger, que tengan posibilidades de escoger dónde se van a ir a vivir, dónde van a ir a continuar sus vidas después de la tragedia que hemos vivido aquí en Cantutani. Ya son otras diez familias. En total, con estas son 37 familias ya que se han trasladado a los departamentos entre el condominio Pacha en Mecapaca y el condominio Huipala en la ciudad del Alto. Hoy ha sido un encuentro súper emotivo entre las familias y el vicepresidente. Nos ha tocado realmente el corazón ver estos cuadros de alegría y este desprendimiento de todas las familias que han estado ahí esperando una respuesta ágil como la hemos tenido en los anteriores casos. Estamos seguros que las siguientes familias también van a poder trasladarse en los siguientes días. Hay otras doce familias también que ya hemos identificado que se tienen que trasladar al condominio Pacha y con eso ya tenemos cuarenta y nueve familias que van a recibir sus departamentos, como ha dicho el presidente, de manera gratuita, prácticamente. Incluso se les han dado algunos electrodomésticos e insumos, ¿no? Así es. Por lo menos hemos visto aquello. Así es, así es. Entonces, lo que pasa es que en la primera entrega, cuando fue el presidente, nosotros llevábamos a las familias y les pedíamos que saquen de las carpas lo que lo que tenían todavía y ellos agarraban unos amarros ahí, unos aguayos, se cargaban en la espalda y se iban en el carro. No tenía más o en algún caso lograban recoger los colchones que les habían regalado también. Los que les habían dotado. Y llevárselos, ¿no? Y viendo eso, en la primera entrega, el presidente dijo, hay que hacer algo por estas familias también, hay que entregarles algo más. Y con la colaboración del ministro Juan Ramón, con la colaboración del ministerio de la presidencia, logramos acercar también estos otros electrodomésticos, esta otra gama de línea blanca que el presidente en principio entregó a las familias que se trasladaron al condominio Pacha y que hoy ha completado también en la parte de las otras cinco familias que se trasladaron inicialmente a las primeras. Sí, el vicepresidente logró entregar hoy un total de 15 grupos de electrodomésticos a las cinco familias iniciales y a las otras diez familias que ahora se han trasladado al condominio Huypala también. 49, sumarían entonces. Los departamentos se han entregado de forma totalmente gratuita. Aún faltan estas 12, que como les digo ya tenemos identificadas, estamos terminando de cerrar la lista. ¿A quiénes has sido? Porque me decía tienen que cumplir requisitos. Bueno, el compromiso inicial fue ayudar a las familias que tenían su casa, que habían perdido su casa, o en su defecto que sabían que iban a perderla, porque ahí está otra franja de seguridad donde también iban a demoler, la alcaldía tiene que demoler estas casas, porque están en total riesgo. Entre esos dos grupos, el compromiso fue priorizarlos y trasladarlos a los departamentos, básicamente en función de un solo criterio, que no tengan otra vivienda en otro lugar. Porque nosotros presuponemos que las familias que tienen otra vivienda en otro departamento, en otra ciudad, o aquí mismo en la ciudad de La Paz, tienen las condiciones como para sostenerse de manera particular como familia. Y entonces lo que hemos ido verificando ha sido justamente que las familias cumplan con ese único requisito. Como ya estaban en la lista de damnificados de la alcaldía de La Paz, lo que nosotros hemos verificado ha sido que no tengan otra vivienda. Y es este total de 49 familias que van a terminar siendo beneficiadas con un departamento que, como ustedes han visto, tiene absolutamente todas las condiciones. No le, como decía siempre yo, no le, no le, no le, no tiene nada que envidiar a estos desarrollos inmobiliarios que hemos visto en la ciudad de La Paz y en las otras ciudades del país, y que han entrado en el mercado inmobiliario como un privado y que están costando por encima de los 70 mil dólares. Prácticamente tienen todo y se les han entregado esos elementos más, la línea blanca y aquello. Pero hay otro sector, mire, viceministro, han pasado dos meses y un poco más de este deslizamiento, mega deslizamiento en La Paz, y hay otro grupo que se había acordado también poder atender, estamos hablando de quienes estaban en el alquiler o en el anticrético, otro tipo de modalidades, ¿no? ¿Qué pasa con ese sector? Bueno, mire, justo hoy en la tarde logré reunirme con una parte de, 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 de las familias que estaban, que están en esta situación también, eh, como ha sido el compromiso del gobierno nacional, en principio nosotros hemos priorizado a las familias que tenían una casa en este lugar, ¿no? El segundo grupo priorizado son las familias que vivían y que habían tenido un contrato de anticrético en estas casas que se han deslizado. Y el tercer grupo priorizado son estas otras familias que pagaban un alquiler. Para estos otros dos grupos, lo que hemos comprometido desde el principio, desde el gobierno nacional, fue efectivamente, eh, ejecutar un nuevo proyecto de vivienda social en el marco de este ejercicio de emergencia que hemos ido haciendo, pero con el condicionante de coordinar directamente con el gobierno municipal, es decir, el, la, el condicionante principal de, de respuesta para estos otros dos grupos es que el gobierno municipal termine de transferir los terrenos para que nosotros, por vía de la agencia estatal de vivienda, podamos comenzar a construir las viviendas de emergencia en estos lugares. Eh, por suerte hemos avanzado muy bien, como eh, les decía también la anterior vez que vine a conversar con ustedes. Eh, el gobierno municipal ha acelerado, ha identificado, ha puesto oficialmente a disposición un terreno, un terreno en la zona de Ovejullo, que tiene una, una superficie de un poquito más de veintiséis mil metros cuadrados, es bastante grande. Eh, nosotros hemos hecho la verificación legal y la verificación técnica de este, de este terreno, eh, y hemos eh, evidenciado que de las veintiséis mil, de los veintiséis mil metros cuadrados, once mil estarían en una zona que no está en riesgo, ¿no? Que no está en pendiente, que no está cerca de algún río, de alguna quebrada, entonces la, estos, estos, estos mil metros cuadrados son aptos para construir. Y lo que estamos ahora pidiéndole al gobierno municipal es que eh, eh, pueda trabajar en un ejercicio de urbanización, de aprobación de la planimetría. ¿En estos once mil? En estos once mil metros cuadrados. ¿Los quince mil metros no están aptos? No se puede. No se podría, no van a construir definitivamente en esto. Nosotros no podemos, no podemos nosotros arriesgar la vida de las familias otra vez saliendo de este, de este hecho, eh, en estos otros lugares. Hemos hecho la verificación legal, efectivamente, los, los terrenos le corresponden al gobierno municipal, son de propiedad del gobierno municipal de La Paz, eh, pero hay esta dificultad técnica. Nosotros, eh, con mucha claridad y con mucha honestidad, eh, desde una verificación técnica, hemos dicho que no vamos a poder construir en esta otra parte del terreno un poco más de once mil metros. Son aptos para la construcción de vivienda social, de un proyecto de vivienda social, y por tanto, le hemos, eh, pedido por vía de la Agencia Estatal de Vivienda, al gobierno municipal, que haga este, eh, este ejercicio de urbanización, de aprobación de una planimetría en este lugar, eh, para que nosotros podamos ejecutar el proyecto. Tienen que tragarle el terreno más la planimetría, más la urbanización al viceministerio para la ejecución de este proyecto. A la Agencia Estatal de Vivienda. A la Agencia Estatal de Vivienda. A la Agencia Estatal de Vivienda. Eso es lo que les hemos pedido, porque, eh, pueden, por supuesto, transferir los once mil metros cuadrados a, a propiedad de la agencia, pero después, luego la agencia va a tener que hacer aprobar una planimetría con el gobierno municipal, eh, y va a tener que ceder un porcentaje de este terreno para vías, para equipamiento, para áreas verdes, otra vez, al gobierno municipal. Y nos parece un ejercicio muy burocrático hacer este ida y vuelta de las transferencias cuando podríamos solucionar directamente de parte del gobierno municipal, haciendo el diseño de una planimetría y entregándonos los espacios, los lotes ya listos para edificar los proyectos. Se tiene que esperar, entonces, ¿esto va, va a demorar todavía? Bueno, miren, está, hay un proyecto de norma municipal que ha ido avanzando, por suerte, eh, está en una de las comisiones del, del Consejo Municipal de la Paz. Eh, la comisión le ha pedido un informe técnico también a la parte, eh, ejecutiva del gobierno municipal y ojalá que, eh, con la solicitud nuestra también podamos agilizar y podamos avanzar, eh, de la manera más rápida posible. Como les decía, a los vecinos, a las vecinas que hoy nos han visitado en la oficina, eh, nosotros estamos poniendo absolutamente todo de nuestra parte porque es un compromiso que nosotros tenemos que responder. Claro, yo, ¿por qué le, le consulto esto, vicevinista? Porque evidentemente existe, eh, esa preocupación por parte de, de estas familias, de cuántas personas, de familias estamos hablando. Además, están más de dos meses ya, eh, viviendo aún en las, en los campamentos. Así es, eh, nosotros hemos, tenemos una lista oficial que nos ha entregado el gobierno municipal. Son más de ciento cincuenta familias que todavía, eh, que están en esta condición entre anticresistas e inquilinos y que todavía en algún caso están viviendo ahí, ¿no? Hoy nos decían los, los, eh, los vecinos, las vecinas que nos han visitado que hay familias que ya han ido retirándose del lugar sabiendo que ya están en la lista oficial del gobierno municipal, que es la lista que nosotros también manejamos de manera, de manera oficial, vuelvo a repetir, eh, nos han dicho que han comenzado a retirarse y eso también a nosotros nos tranquiliza un poco más porque no es que están viviendo en las carpas ya, eh, eso sería trágico, eh, seguir viviendo en las cartas, pero hay efectivamente otro, otro grupo de familias que todavía está en este lugar y que realmente necesita, eh, una respuesta ágil de esta burocracia administrativa estatal. Perfecto, entonces se esperará, eh, que se tengan los, los terrenos con planimetría para la ejecución. Estamos atentos, estamos atentos a eso. Corresponde al municipio entregar para que ustedes puedan iniciar. Ese es el, ese es el compromiso que nosotros hemos asumido. Las veces que nos hemos sentado también con el, con el alcalde, eh, hemos dejado en claro que este es un ejercicio, eh, de definición administrativa y normativa municipal. Ellos nos, nos, nos deben, le deben entregar a la agencia estatal de vivienda un terreno saneado y en las condiciones técnicas óptimas como para comenzar a construir. A partir de ello ya corre por nuestra cuenta acelerar en lo operativo la ejecución de los proyectos para darle una respuesta. Nosotros no tardamos más de, eh, cuatro o cinco meses a lo mucho para ejecutar un proyecto, pero esta parte, legal, normativa de transferencia es la que nos preocupa más. Muy bien, a tomar en cuenta entonces estos datos, está prevista la entrega de estos doce departamentos para las familias damnificadas y a partir de ello también, eh, esperemos que se cuente con los, con los, eh, terrenos saneados como corresponde para llevar adelante aquello. Viceministro, quiero aprovechar estos minutos y también hacerle consultas sobre, eh, la priorización, por ejemplo, dentro de, de los, de los programas o de las diversas modalidades que tienen para las soluciones habitacionales, para las distintas, eh, familias y considerando el tema. Usted una, una vez me decía, tenemos metas establecidas, cantidad de viviendas que tenemos que entregar, pero hay un tema que se estaba trabajando y es precisamente priorizar a las madres solteras. Lo dijo el presidente la otra vez. Madres solteras con dos hijos van a poder acceder, las, eh, personas que tienen, eh, familias que tienen una persona con discapacidad, ¿existe un tema de prioridad? ¿Cómo se está evaluando este tema? ¿Y cómo se viene el proyecto de la para las madres solteras también? Bueno, en general, como ustedes saben, hay un, un grupo de familias en el país que nosotros priorizamos, ¿no? Las, eh, familias lideradas por, por mujeres, las familias lideradas o que tengan en su, en su núcleo, eh, adultos mayores y las familias lideradas o que tengan en su núcleo personas con discapacidad. Esos tres grupos vulnerables son los que los priorizamos en los proyectos de vivienda social desde hace varios años ya, desde este cuatro o cinco años, son esos grupos vulnerables los que están priorizados siempre en nuestros proyectos de vivienda social. Ahora, eh, yo creo que, eh, el, el anuncio del presidente, no solamente en el caso de, eh, las madres solteras, en el caso de los jóvenes también, eh, lo ha dicho ya hace un par de, hace un par de semanas, hace unas tres, cuatro semanas, el presidente ha dicho que debemos tener como Estado, como gobierno nacional, una respuesta mucho más contundente a este grupo etario de jóvenes que han comenzado a vivir solos, que ya tienen carga familiar en algún caso, o que han ido a estudiar a otro lugar y que necesitan una respuesta, eh, con programas de vivienda social. Yo creo que esto es producto de la reflexión que hemos hecho también en el gobierno nacional respecto de esta evolución de la política, eh, de vivienda que requiere transitar de este ejercicio, como tú decías, numérico, cuantitativo, de la cantidad de viviendas que podamos hacer, a este ejercicio mucho más cualitativo de respuesta efectiva, contundente, práctica, específica a los problemas habitacionales que tienen nuestros grupos poblacionales. Las mujeres, eh, los jóvenes, eh, los adultos mayores, las personas con discapacidad requieren efectivamente otra perspectiva, otra visión y eso es lo que estamos trabajando también en el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, la actualización, la evolución de esta política de vivienda que tiene que responder a estas realidades, no solamente eh, territoriales entre lo urbano y lo rural, que es lo que discutíamos antes, ya hoy 70% de la población está viviendo en las ciudades y la política de vivienda también tiene que responder a esa, a esa necesidad, sino también a estas diferencias particulares entre los diferentes grupos poblacionales que tenemos en el país. Se está trabajando en ello entonces, se va a hacer una convocatoria luego. Así es. Nosotros, digamos, en términos operativos lo que estamos haciendo es todavía trabajar en este modelo, entre comillas, clásico de los proyectos que estamos haciendo, priorizando, como digo, madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, pero paralelamente trabajando con, eh, los diferentes grupos, las organizaciones sociales, las instituciones que han ido analizando este problema en lo territorial y en lo específico, eh, generacional y de población y a partir de ello plantear una actualización de la política de vivienda que le permita al gobierno nacional y a los gobiernos locales tener sinergias más efectivas y darle respuesta, de respuestas más contundentes al, al problema habitacional en el país. A tomar en cuenta aquello entonces, viceministro, era importante, ¿no? Porque, porque veíamos en pareja también sugerencias, el tema de, de los jóvenes, la posibilidad de acceso que, que tienen los, eh, no sé, la modalidad que me imagino la van a ir trabajando también para poder acceder a aquello. Eh, en temas de metas establecidas, este 2019, viceministro, ¿a cuántas viviendas se pretenden llegar o soluciones habitacionales, como menciona? La agencia tiene una meta que tiene que alcanzar, eh, yo estoy confiado en que nuestra institución encargada de la operación en la política lo va a poder hacer, eh, tiene un poco más de 22.000 soluciones habitacionales que tiene que, eh, concluir este año, eh, y está dentro del marco de esta programación plurianual, de este plan plurianual de reducción del déficit habitacional que ha comenzado el 2016 y que concluye este 2020. Para el 2021 al 2025 debemos pensar esta actualización de la política de vivienda, eh, pero sin embargo hoy les puedo decir con tranquilidad que la agencia estatal de vivienda que ha desarrollado un marco operativo y un equipo técnico de alta calidad también, eh, va a estar a la altura del desafío y va a poder responder a la meta. Ahí está lo establecido y bueno, eh, agradecerle a las personas que nos están escribiendo y nos decían, eh, se está priorizando a las mujeres, eh, estamos viendo temas de violencia y eso ha significado acciones concretas, eh, ¿tienen cifras, por ejemplo, en estos casos cuántas, eh, viviendas han ido entregando, viceministro? No, no, lastimosamente ahora no tengo el dato yo de, de estos casos específicos, eh. Pero si se han, se han entregado, se han priorizado por lo que nos estaba contando. Sí, 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 por supuesto que sí. Digamos, hay, hay un trabajo directo que nosotros hacemos, por ejemplo, con estas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que no, eh, no tienen una vivienda propia a la que, a las que nosotros podemos ayudar, no solamente a la mujer, sino a su núcleo familiar en conjunto. Eh, ese dato específico no lo tengo. Pero sí les puedo decir que más de 21 mil mujeres madres solteras han sido beneficiadas con programas de vivienda social en estos últimos trece años en, en, de gestión de gobierno. De las ciento cincuenta y un mil cincuenta y ocho, eh, familias que se han beneficiado, más de 21 mil familias son lideradas por mujeres madres solteras. Y eso para nosotros, por supuesto, es un, una gran alegría. Somos un ejemplo de trabajo con estos grupos vulnerables a nivel latinoamericano, pero sabemos que todavía tenemos que ir profundizando y actualizando, evolucionando nuestras políticas públicas, en función de las necesidades de la, de la, de la población. Vice Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir esta información muy importante porque venimos hablando precisamente de eso, ¿no? De, de sectores de, en, de la población que necesitan, que puedan acceder y que existan modalidades distintas, por más, pero que se les dé una mejor condición de vida, ¿no? Así es, estamos siempre a su disposición para informar y para escuchar fundamentalmente. Lo que nos interesa muchísimo es escuchar las opiniones y las observaciones, que puedan tener en nuestro trabajo para mejorar. Si hay observaciones, si hay sugerencias, si hay consultas, ¿dónde se realizan las mismas, Vice Ministro? La Agencia Estatal de Vivienda tiene nueve oficinas departamentales. En las ciudades capitales tiene una oficina departamental. Igual estamos en el internet, está la página web de la Agencia Estatal de Vivienda, la página web del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, las páginas en Facebook, en Twitter también, donde recibimos comentarios, observaciones también, con todo gusto vamos a responder y vamos a recibir todas las observaciones que tenga la población. Importante aquello y a veces hasta denuncias, ¿no? Cuando existen, y alguna vez ya lo hablábamos, Vice Ministro. Es importante tomar en cuenta esto. Muchísimas gracias y siempre bienvenido. Les agradezco muchísimo la invitación. Nos vamos a una pausa, 22 horas 17 minutos, en instantes. Retornamos.